Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado, arrastro el suelo. Algunas madrugadas me despelo y ando como un gato en celo patrullando la ciudad. En busca de una gatita en esa hora maldita en que los paredes a punto está lo que raro. Cuando el alma necesita un cuerpo que acariciar, algunas veces vivo y otras veces. La vida se me va con lo que escribo. La vida se me va con lo que escribo. La vida se me va con lo que escribo. Gracias por ver el video.